¡Hola, mis amores! ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Wow! Hoy sí dormí un poquito más, entonces me siento más recuperada. Así no parezca. Hoy se me va a intentar peinar durante este vlog. ¡Ay! Les quiero compartir una vez más mi linda vista estas mañanas aquí en Río de Janeiro. ¡Buenos días, Cristo! Gracias por recibirme hoy. Hoy me siento muy feliz, muy contenta, agradecida. Todo está demasiado hermoso. Les quiero contar que en este momento creo que todo el mundo se fue para un tour por la ciudad, o algo, un tour por la ciudad, pero como me levanté tan tarde, eso nunca me pasa, me dejaron. Entonces me tocó buscarme otro plan y tengo libre esta mediodía. Así que dije, Paula, ponte la ropa de gimnasio y vamos a buscar un gimnasio porque aquí en el hotel no hay. Y tengo así ganas de entrenar y sentirme despierta porque en este momento estoy muy dormida. Entonces voy a bajar a desayunar y así sea en la playa nos vamos a entrenar un ratito. Bueno, hoy me pedí una agüita de coco, o sea, ojalá tuviera eso todos los días de mi vida. ¡Qué delicia! Y también me eché un poquito de huevo, esto en realidad lo pedí como porque tengo mucha hambre, pero mi plato principal va a ser un azaí bowl. En este hotel, buenos días, entonces estoy esperando mi azaí bowl. Mientras tanto me como un poquito de huevito. Y bueno, ahí llegó por aquí el azaí bowl, creo que quiero quedar el tamaño de esta cosa, no me va a caber todo, está gigante, ¡qué rico! ¿Saben quién me acompaña a desayunar hoy? ¡Hola! ¡Ay, mira, estamos combinando! ¿Ya les mostraste el... Sí, mi ventana de hacia Cristo, ya les digo, todas las mañanas, vean esa linda vista. Pero además nosotros estamos combinados, pero ella se va a hacer ejercicio. Y en este momento estamos aquí en el rooftop, porque yo no sé si ayer les mostré, ayer nos regalaron unas chaquetas, entonces estas chaquetas me las dio Caldyn Clay y no las van a personalizar. Entonces por acá en una mesita, tiene un montón de pines que uno puede escoger para decorar la chaqueta. Yo vi este que es como una coca. Vamos a ver qué más hay por acá. A ver si es algo como de río, me gustaría. ¡Un avión! Vamos a ver... Bueno, y también hay estos y hay como los parches. ¡Ay, no sé qué quiero! Puedes elegir todos los parches que quieran y dijeron que era libre, entonces vean a Liz. ¡Hola Liz, buenos días! ¡Hola! Ella, ustedes saben que es muy creativa, entonces escogió como 20, pues ya son gratis. Entonces, bueno, pero aquí también estoy haciendo una labor. Resulta que hay que dejar aquí las chaquetas y ellos les van a poner las letras y esas cosas, pero como tienen tanto turno, entonces yo busqué aquí una frase en internet y se las dejé ayer. Y ahorita me la van a dejar allá en la habitación. Esta es la de Kika, la de José Andalón y la de Papri. Y yo voy por acá a buscar lo que quería. Igual me la van a dejar en la habitación, entonces no hay problema, pero vámonos. Por fin salí de la castiña y no me bañadiño y no me importa ciña, claro, me encanta. Hoy sí está haciendo un clima espectacular. Bueno, y con ustedes la pinta de Paula. Camisa roja, pantalón azul y zapatos como aguamarina. Yo no sé qué color son mis zapatos. Tengo el único saco que traje este paseo y mi maletinha, que la pongo en la parte de enfrente porque ya me han dicho que es un poquito peligroso andar con la maleta en la parte de atrás. Entonces yo hago caso. Vi en el mapa que por ahí hay unas 3, 4 cuadras, hay un gimnasio. Voy a ir a preguntar cuánto cuesta el día. Y si no, pues me pongo a tratar por la playa. Lo importante es mover el esqueleto de alguna manera. Se trata que estoy feliz. Adivinen quién es muy de buenas. Caminé, caminé, caminé. Y llegué a un gimnasio donde me cobraron 50 reales y me dejaron entrar por el día. Así que voy a tener un rico entrenamiento. Y ya terminé. Estoy súper, súper tarde. Así que vámonos ya. Hola, niñe. Sí, me regañaron un poquito por llegar tarde, pero bueno, no importa. Ya están todos los brasileros tomándose la foto y son los youtubers de acá. No sé si ustedes siguen algún brasilero. Todos son súper animados, súper lindos. Yo veo algunas de Beurik porque, como les conté, yo viajé a Alemania y viajé a Cancún con algunas de ellas. Pero también soy de una comunidad súper, súper grande. Y me pedí un cafecito porque nos dieron 10 minutos de descanso. Entonces vean lo claro que está ahí este café. Creo que tienen que ir a Colombia a mirar cómo es el café de verdad porque esto parece jugadora. Estaba aquí distraída y de repente llegó Lele Pons a dar la siguiente charla. No le entiende nada. Él es un youtuber que hace hipnosis, hace magia. Y en este momento está haciendo un truco para todo el mundo. Y veanlos cómo están de concentrados. Si se preguntan por qué todo el mundo tiene audífonos es porque con eso traducen cómo le está hablando en portugués. Entonces para que entendamos español e inglés nos den a todos como un aparatico. Pero bueno, ellos son la única que no tienen por llegar tarde. Así que a mí no me van a hipnotizar. Pasaron a Huka y a Lesslie. Vamos a ver qué pasa. Ella, la brasilera, se llama Madhu. ¿Qué crees en esto? ¿Qué crees en esto? Soy muy incredulada. Vamos a ver. No, no te creo en nada, no te creo en nada. Eso no está pasando. Sí, es como de qué me está pasando. No entiendo su cara. Le está diciendo que tiene los ojos pesados. La durmió. Trimé a Lesslie. No, no. Está pánico. Huka está muy nerviosa. Yo también estoy muy nerviosa. Adiós. No, no. 3, 2, y 1 Visto, muy bien Todos fueron muy bien Continuando acompañando las instrucciones Vamos relajando Seguinte, a partir de ahora Se concentran, yo voy contar de 10 a 1 Yo quiero que ustedes van desciendo Y a cada degrao que ustedes descem Vocês relajan mucho más Se relajó, relajó ¿Está relajó? ¿Está relajó? ¿Está relajado? ¿Está relajado? Yo juraba que esa era de mentiras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé cómo se llama ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que se llama? Si les olvido hablar No saben cuál es el nombre No saben nada Están confundidos Vamos a ver si es de rara Le está diciendo que cuando le toque una mano Ya se va a poner muy feliz Y cuando se ponga la otra Se va a poner muy triste Vamos a ver A Leslie le están diciendo Que el número 7 Se le va a borrar completamente Cuando le aprieta la mano A Juca Entonces sentirá un olor feo Vamos a ver Aquí va la prueba Aquí va la prueba Aquí va la prueba ¡Oh, Dios mío! Aquí vamos Está muy perdido Me huele feo Está diciendo que tiene un total de dedos Que les cuente uno por uno Vamos a ver Diez Sí Entonces, conta para a gente Un por uno Ok Conta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve ¡Oh, Dios mío! Cinco, seis ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En Brasil, es agua de coco congelada, no, pero está espectacular. Me han tomado como unas 10 desde que llegué. Y bueno, amores, ahorita llegamos por aquí a una cosa que se llama FanFest, y les voy a comentar qué es. Es como un club media fest, pero aquí en Brasil, y nos plajaron a todos a que viviéramos la zona del backstage, porque como tal no tenemos papel adentro, pero sí afuera. Pero se va a buscar a Kika porque se me siento perdida. Esta chaqueta quedó oliendo terrible después de que le pusieron toda esta cantidad de pintura. Y quiero contarles que yo no puedo pensar más que en comida. Yo tengo tanta hambre, yo almorcé, unas cosas ahí, corriendo. Bueno. Bueno, a ti, sejam bienvenidos a más un espectáculo del YouTube Space. ¡Hola! No me puse nada. Bueno, soy la como pinchos, así que vamos a comer de esto. Ojalá esté rico. ¡Ay Dios! ¿Por qué no sé ni? ¡Oh! ¡Corio! ¡Corio! Yo siempre quis oír o corio, acho que no final voy a jugar para ustedes. ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Sejam bienvenidos a 3ª edición de YouTube FanFest y a 1ª que les... ¡Adiós! 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 Éx catch! ¡Come on! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ag activa un recreo de en la calle demands Más and pole ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Estamos aquí hablando de la vida y mirando la luna La humanidad se queda ¡Sebas! ¿Por qué se le viste con todo el control? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es despidioso! ¡Ah, Mario! ¡La mejor vista de la fiesta! ¡Oh, Dios mío! ¡Anda, no! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Están esperando bajar, o sea... Por favor, veanme esto Están enseñando a bailar como brasileros ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡1, 2, 3! ¡No abandonamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡1, 2, 3! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Feliz! Saben que en muchos momentos ahí desde la terraza se veía el Cristo del Corcovado y yo miraba toda la situación y yo miraba también el Corcovado y yo decía ¡Wow! ¡Eso es demasiado chévere! Gracias por tenerme acá, en realidad ¡Y nada! ¡Hasta mañana! ¡Los amo!